La gente luchadora y valiente es la que nos inspira. Juntas somos capaces de todo. El cáncer de mama es el cáncer más común y la segunda causa principal de muerte por cáncer en las mujeres de América. A vos que nos apoyaste desde la grada, en cada partido, a vos que vivís la emoción de cada gol con nosotros. En este Octubre Rosa te invito a que te autoexamines porque la detección temprana puede salvar tu vida. Antes de irte al estadio o antes de encender tu televisor, te invitamos a que tomes conciencia y responsabilidad sobre tu cuerpo. Recordá que todas somos un solo equipo. Gracias.